De locura, la neta, no esperaba tanto, tanto apoyo y ya son 1.700 personas, no sé, 1.700 personas en menos de un mes. Gracias. ¿Mucha gente no hace esta pregunta? No es cierto, nadie te la ha hecho. ¿A qué? ¿Sí? ¡Ay, qué tal! ¡Me estoy respondiendo! Pero pues sí, yo pasé de ser el tucanazo a esta naricita. Me están molestando. Me la hice con un doctor que se llama Francisco Montemayor, pero él no tiene Instagram. Es como, por pura recomendación, tiene el consultorio y es muy bueno. Súper cierto, pero ya vayan a presionar los que me manden el render. Ya quiero ver cómo va a quedar. Porque no importa lo que haga o cómo me vista, los comentarios machistas no van. Con lo que tú quieras, el color que más te guste y con lo que te sientas chulo. Con los tres, bueno, sin contra Juan, con los tres tengo una relación muy diferente. Siento que mi amigo, más como que de pláticas serias, bonitas, esbarca. Como que mi amigo de desmadre es nariz, bichectomía. Me hice reducción para luego ponerme implantes en las bubis, obviamente. Y estoy convenciendo a mis papás que me dejen hacerme lipo de cachetes y de panza, pero no me dejen. Pues ahorita en plena pandemia se me hace difícil, pero no, o sea, lo que puedo hacerte es que no te cierres la cabeza en internet ahí. Conviendo oportunidades y posibilidades para sacar dinero. Nada más es cuestión de buscarle, pero qué chido que tengo aquí. Me encantan las uñas largas, pero por cuestión del trabajo, o sea, estoy en el teclado todo el tiempo. No, está difícil, ¿verdad? Ana es más grande que yo por cuatro. No, yo soy menor. ¿Qué no? El 2 es 21. Ana tiene 26. Andaba contestando y no sé grabar historias y no se escuchó nada. No sé si te refieras como las argentinas y así, pero sí, me gusta mucho las de carne y las de jamón con queso.